El día de hoy vamos a hablar de la selección natural. La selección natural consiste en cómo se reproducen los organismos para favorecer la adaptación, impulsando la evolución de las especies. Los individuos mejor adaptados a una determinada condición o situación sobreviven y transmiten esta característica a su descendencia. Charles Darwin fue quien propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Era un naturalista británico. Describió la teoría en su libro El origen de las especies en 1859. La supervivencia del más apto. El organismo que evoluciona es aquel que gracias a sus cambios evolutivos consiguió adaptarse al entorno. Los demás organismos se extinguen. Lucha por la supervivencia. En una lucha entre individuos por sobrevivir gana el más adaptado. Ejemplo, las especies tienden a tener un número mayor de descendientes de los que son necesarios. Las crías más adaptadas son las que sobreviven. Variaciones heredables. Las distintas variantes que existen entre individuos de una misma especie serán heredadas por la descendencia y pueden ser ventajas adaptivas. Un ejemplo de esto se puede presentar en un conejo de color café con un águila como depredador. Este se podrá camuflajear con la tierra, por lo que tener el pelo café le da una ventaja adaptiva. Reproducción diferencial. Los individuos que tienen mayores ventajas adaptativas tendrán más posibilidades de reproducirse que los que tienen menos. Por ejemplo, en una población de leones, los machos pelean entre ellos y el león que gane podrá reproducirse con las hembras y dejar descendencia. Una especie cambia respondiendo a los cambios que ocurren en el ambiente. Por ejemplo, el oso polar se adapta al frío. Si la temperatura empieza a cambiar y continúa enfriándose, solo sobrevivirán los osos que soporten más bajas temperaturas y podrán reproducirse. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones de osos soportarán más frío que sus antepasados. Los pequeños cambios dentro de una especie pueden sumarse y crear una especie completamente nueva.